Hola, ¿cómo están? Esto es Bulon y vamos por la siguiente misión. Por nivel de rango, bueno, por nivel recomendado sigue la 149. Y es un campo de batalla secundaria, se llama Hagamos Brillar Nuestras Alabardas. Pasamos una justamente, que se llama Hagamos Brillar Nuestras Armaduras. Gracias a nuestras alabardas. Se recuerden que estamos en la dificultad Dragón Agazapado. No, Dragón Agazapado es la dificultad normal del juego. Y esta, quién sabe si después de estas, ya esta sería la penúltima. Y después sigue ya la misión donde es una horda masiva. Y al final sale Sun Yan. Se habilita otra misión, ojalá y si se habilite otra misión, otra dificultad. Pero bueno, es la misión del inicio. Nada más que ahora con hielo partimos de donde peleamos con el Chico de los Ojos Vendados. Y vamos allá, aquí sí hay banderitas, sí hay banderas de marcado. Y una de batalla más. ¿Qué voy a tener bandas? Ya saben, lo de siempre. Desde hace 100 videos tengo la espada y el báculo con poder de ataque de toxina. El arco y la ballista con poder de ataque de toxina. Todo el ser del teorista malvado. Para potenciar nuestras habilidades de toxina y acumulación de hechizos. Y ya saben, con esto potenciamos daño elemental. Aunque lamentamos el poder de ataque a los enemigos. El sello de oficial para disminuir el consumo de hechizos. De espíritu para absorber un poco de salud cuando canalicemos ataque de hechizo. La horquilla también puede ataque de toxina. Ya saben, el sebo de toda la vida. Creo que estas cuatro últimas hechizos fueron los mejores para mí. Este por el sebo que se le impregna rápido el veneno. Y si hay enemigos cercanos, peor. La ráfaga de poder para aumentar el poder de ataque de los hechizos. O de las artes marciales. El arma de hielo para emullar el arma en hielo. Creo que salen muchos enemigos de fuego. Entonces esta siempre viene bien. Porque a veces rompen la emullición del veneno con su juego. Y la plaga elemental para aumentar más la acumulación del estado. Pero bueno, nos vamos a ir tranquilos disfrutando la penúltima misión. Podría ser la última misión así como de pasar a Miguel y todo. Pero bueno, necesito una ratita. Por ejemplo, estas ratitas son resistentes al veneno. Que si se lo impregnas. Pero la cosa está que le bajas poco. Entonces lo ideal sería. O la que te das laques normales. O le metes un poco de hielo. O otro elemento. También electricidad les causa algo de daño. No probé fuego. Yo creo que no les va a causar. Porque también se emullen con fuego. No se lo tienen, bandita. Voy a ir avanzando. Ya después de esta banda yo creo que haré algunos videos. O algunos que otros videos de cosas curiosas. Cómo matar a algún jefe. Debilidades de enemigos. Algo así se me está ocurriendo. Entonces pronto lo verán. Ahí está un tigre. Están dos tigres. Dos tigritos. Es que notamos veneno ahí. Está un brujo de aquel lado. Y va a meterle veneno al brujo. Le metió veneno al otro también. El botón para la hechicería es como fire. Me preocupa que venga el otro tigre. No puedo sacar hechicería porque mi botón se traba. Ah, ahí está. No pude. Vale, vamos, vamos, vamos. Leóncito. Eso sí le dimos. Vete acá abajo si quieres. Vale, vete. Tranqui, tranqui. Tranqui, 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 tranqui. Lo que uno ha visto es esa canción inquietante. Está así como... Está así como que es lo último que pasas. No sé si eso simbolice. Pero bueno. Los enemigos son los largos enemigos, bueno, enemigos normales del juego aquí. Salen entre los yushan, los... Nosotros vamos a sacarle lo mismo. Sale. Estrategia para matar a esos yushan. Traten de darles acumulación de estados para que sea más rápido. Estrategia para matar a esos yushan. No queríamos sacarle el perfect, pero... Por ejemplo, estos magos, banda, son resistentes al fuego, al veneno. Pero ese se les puede imbuir, eh. Y ese se le va a imbuir. Ya se le imbuyó, más bien. No me ves, no me ves. Me lo estoy escondiendo. No me ves, cabrón. No me ves, cabrón. No me ves, cabrón. No me ves, cabrón. Ahora sí me ves, cabrón. Me lo aplicó, eh. Ahí está nuestro yushan. Ahí está una ratija gigante. Ahí se nos podremos ir. Aunque ese yushan pudiera ser que le metamos un crítico. Ah, eso no me lo esperaba Normalmente se para y hace Todo su show del grito de guerra Vas a morir ya Ahora tenemos una adelantada Ok, a ver, otra por aquí Esa ratita se va a imbuir enveneno en cuanto nos acerquemos Enveneno hay en fuego De aquí pueden ver el final de esta misión Miren, nos espera una rata gigante Por allá está Atrás de ella está un enemigo de esos con alabardas Que imbuye fuego Y por acá está una rata chiquita para variar Pues vamos allá Nos faltan tres banderas de marcado A ver si a que podemos llegar Todas las de batalla ya están Y ya me da cosa porque es la última misión Una cosa porque Espero que haya alguno para el rato Tengo toda la fe de que va a salir una expansión chida Pero bueno, yo creo que de aquí que llegue la expansión Le daremos al Dead Island 2 Es el próximo Próximo proyecto El personaje que está aquí como linkado Protegiéndose de quien no aparece Bueno, supongamos que toda la travesía ya Ya pasó mejor vida Vale, creo que salen arañijas Mica diferencia Primero que hacían las arañijas aquí O ya de tanto tiempo que está deshabitado esta cosa La batalla final es para allá Entonces ahí están esperando los tres Antes de ir para allá Tenemos pendientes unas banderas Quieren primero Tigre Quieren primero Yushan O quieren primero Ah, no se engulló No se engulló Ven papu Vale, faltan dos banderas Al Yushan lo creo que vamos a caer arriba Tienes que ir arriba Me preocupa el perro que está hasta allá Se mete al baile Si se mete al baile pues estaría mejor Lo que mejor este Esta se va a engullar Yushan No vas a saltar No vas a saltar Esa hecha de lima Así como me gusta cuando Como que le sientes y no me sientes Éjale Mira como se queda, mira como se queda Me has quedado un poco del juego Se caga Se caga Ahí Ahí No se pongas chico No se pongas chico Vale, vamos Vamos a darle con lo que salve Ah Otra bandera Así también cuando te lanzas un borde Esto donde no puedes trepar Pero que hay como La estructura que si Deberías poder te quedar ahí Como que hace un deslice Así como le hacía al Yushan Me pasó Me pasó Bueno, los únicos sobrevivientes A los Pareciera que los únicos sobrevivientes A A A Los apocalípticos Podían ser los lobos Creo que se va a morir ese perro no me bajó el pez yo creo que este papo se va a mochar con una buena arquilla o algo vamos a ver si tenemos algo que darle este arco, tensión de cobre, daño de arcos este daño de arcos me interesa, yo me escondo escalofrío una última bandera y nos regresamos a la banda, pueden perder estas tres últimas banderas si no vienen primero acá y si matan a los sello oficial de 5, puede ser que sea mejor que el que llegó recuperación de puntos de salud del desviar, duración del efecto negativo de los enemigos consumo de espíritu por desviar, acumulación de efectos de estado, desviar, desviar, ataques de espíritu puntos de moral, derrotar, no más, se ve bueno, se ve bueno, voy a quitar mi horquilla pero bueno, estaba muy bueno ese, tenía que ser el último por desviar, por si tengo recuperación de puntos de vida por daño de hechizo ¿no? y aparte por desviar, estuviera, estuviera bueno, anda, llamé a la atención esta ven mi hijita entonces aquí, luego puedo hacer la intención llamarle primero a este cabrón y este descubrimos ya al final que su debilidad, entre otras, es el hielo con dos, con dos hielos y eso que no tenía acumulación aquí denle al perro con lo que se para y puede meterle bastantito daño, ya le traté de echar un hechizo ya no está funcionando en mi moto que bien le jugamos, eh muy pocas veces nuevamente perfectas con esas y la rata ah, ya recordé, que matemos a la rata, no, eso no es el problema la rata es como un enemigo ahí nomás, ahorita la vamos a matar la cosa está en agarrar lo que está acá adentro, ahorita vamos vamos a abriernos con todo vamos Tordor vale, frasquito y vamos a abrir aquí entonces lo vamos a sacar yo, la misión creo que nada más es agarrar unos, este unos aceros, eh, nivel alto aquí creo que la ejecutora no va a ser el nivel 7 aquí, mira, el rango 9, 2 aparte de los que te da de, por pasar la misión hasta la ventana, la penúltima misión nos vemos en el próximo video adiós chau chau ¡Gracias!